¡Muy bien chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Reimusit. ¡Amigos! Estamos como veis en el mapita. Bueno, abre tu amigo. Lleva a tardar dos horas. Mapita de Oregon. No sé dónde estabas tú. Vale. Y vamos a dar un poquito de cañita, ¿no? Yo creo. Vale, esta cámara voy a ponerla justamente aquí. Para controlar esto. ¿El por qué? Porque puedo, amigos. Porque puedo. Vale, ya que vamos a tener aquí una mira según parece, de mi compa. Pues no vamos a quedar a nosotros por aquí. Vale, vas a hacer algo aquí tú. ¿Qué haces, tío? Ah, va a poner ahí la mira. Eh... ¿Qué hago entonces? ¿Me quedo aquí con él? ¿O sudo olímpicamente? Vale. Si haces eso, me quedo. Vete. ¡Amigo! ¡Rompete! ¡Gracias! Vale, pues me voy a quedar aquí con él. Entonces voy a quedarme aquí para pasar bien. Perfecto. Perfecto. Y allí trampilla. Si acaso no voy a romperle la trampilla. De hecho, él debería chaparse su trampilla. Vale. Además quedamos aquí. Perfecto, gente. Tenemos la P90 silenciada. Ah, no. Sincero, ¿no? ¿Cómo dispara esto? Estupendo, vale. Tenemos la P90 con el maravilloso... ¿Está aquí un puesto? Sí, vale. Con el maravilloso cañón alpiado. Para que haga un poquito más de daño. Porque apenas 20 de los personajes... Perdón, de las armas con menos... Con menos daño el juego. Creo que tiene 20... 19, ¿no? Creo que tiene. Cosas así. Van aquí, ¿no? Ah, no. Porque he escuchado al back aquí. ¿Van a abrir la trampilla? No lo sé. Ven aquí. Tres, dos... Vale. Back is dead. No sé por qué se ha ido el... El este de aquí, ¿verdad? Tengo... Vale, bien jugado, Carmelo. Vale. Justamente me he inclinado hacia el contrario. Vale. It's very low. No más it's very low. Un master. Qué pena. Se ha quedado una vida, ¿eh, tío? Es igual a HP. Aguantale, te lo llevas. Aguantale. Ya. Sí, señor. Vale. Miramos cámara. Bueno, veis esta cámara justamente para mirar estas escaleras. Ya que tenemos esa mira, no era necesario poner algo mirando hacia la ventana cuando ya tenemos esa... Esa mira ahí, la verdad. Bien, amigo, bien. Wait. Wait, ¿se es? Wait. Come in main, be careful. Main, main. Sí, porque el tío... Se ha cortado todo para aquí. Me he quedado yo mirando blancas. No está, ¿eh? What? Es bait, 100%. Es tan ático el tío. Wow. Eh... ¿Cuántas vueltas ha dado el nota este para llegar hasta ahí? What? Estaba. O sea, estaba con nosotros camino a blanca. Digo, vale, va a ser blanca. Digo, no. No está ahí. Digo, vale, entonces para... Para la zona de principal. No, tampoco. Pillemos un dock, amigos. Pillemos un dock, va. Pillemos un dock. Me gusta. Han sido dos kills y han sido... No, fíjate. No ha sido un tercero por... Pues por hacker. Vamos a decir por hacker. Una buena excusa, ¿vale? ¿Por qué era hacker? Se ha puesto más vidas. Nah, realmente no lo hemos matado porque tiene cero daño este arma, la verdad. 25 de daño tiene gente con el cañón ampliado. Que se supone que el cañón ampliado te suma un poco de daño, ¿sabes? Te da un 15% más. Pues menos más. Mamma mía, tiene una mierda. Vale, vamos a hacer nosotros. Vamos a reforzar trampillas, aunque no... Vamos a reforzar trampillas, que es justo lo que nos ha dicho aquí el Shabat. El Shabat. Todo mi amigo. Vale. Voy a ver dónde refuerzo yo. Voy a hacer una cosa. Ahí, para hacerles perder un poquito de tiempo. Que se... Que se nos cuantos segundillos, ¿vale? Y estamos a ponernos justamente... Es que no voy a poner porque me lo van a pegar un zambomazo, tío. Vale. ¿Qué tenemos? No sé por qué verlo tanto aquí, mi compa, ¿eh? Dos horas para abrir tú. Vamos a cerrar una que sea. Aunque la mierda debería haberla puesto en Freezer, ¿no? O sea, como obre la escopetilla esta sin el senzor. Mamma, qué diferencia tú. Joder. Ah, y han reforzado al revés ahí. Y la otra mira, tío. Capaz este. ¡Va a ser ese loco! ¡Es loco! Me he quedado aquí, pues. Pick up for guys, side. Nice. Vamos a meterse. Oh, Phaser. Vale. Phaser, Phaser. Venga, cabrón, vete. Vale. ¿Van Freezer? Vamos a comérselo. Nice. Good job. Bien hecho, amigo, bien hecho. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Ale, pego, pum, va! Bien hecho, amigo, muy bien, muy bien. Bien hecho. Good job. El maldito Flores no entraba. Y digo, tío, tiro para adelante, tiro para adelante. Me cago todo. Dame a que lo parió. Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Y no me he llevado al back de Freezer con un fast pick, un one tap de milagro. Vale, cocinita, vámonos. Amigos, no me engañeros, la Bailiff sin el silenciador. Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo siempre a las escopetas le he puesto el silenciador, ¿vale? Con el silenciador lo que hace es que se reduce el rango de dispersión de las balas. Y de los mal es lo mejor para, bueno, lo mejor tampoco, pero bueno, está muy bien para disparar y tal. Ahora, con la Bailiff, esta escopeta, pistola, pistola, escopeta. Si se lo quitas, literalmente abre bien, tío. Literalmente, abre bien. Si no, tienes que pegarle 200 tiros, tú. Pero aquí abre muy bien. Venga, va. Le meto dos de dos granadas en defensa. Vale, vamos a abrir un poquito aquí de lado a lado. Vamos a poner para que se pueda saltar un ladito. Vale, listo. ¿Dónde ponemos...? Vale, aquí vamos a abrir rotación igualmente. Vale, vale. Bueno, abro yo. Venga, va. Vale, la abres tú de lado a lado. Vale, pues esta cámara vamos a ponerla justamente... Me gustaría que fuera ubicada hacia allá. Va a ser aquí, justamente. No puedo ponerle en un marco de esto. No, vamos a poner bien aquí. Que así veo todo. Sí, así veo todo. Vale, aquí reforzamos. Y me voy a quedar yo aquí en ducha, seguramente. Ya que tengo bastante potencia. No utiliza todavía la habilidad, ¿eh? Corre, corre. Me matan. Diez. Vale, ya me meto bien. No tengo ADS ni nada, pero... Tío, van rusando a tope, ¿eh? Eres tú, vale. Van rusando a tope los perros. Vale, pues si no vienen por aquí nos hacemos fuertes en esta posición. Atrás. Tengo que pirar, amigo Sork. ¿Me he visto inside, zombie? ¿Me he visto inside? ¿Me he visto? Vale, tenemos una allí. Falta la ubicación de otra. Vale, me he visto. Valor. Buena info, amigo Buena info Si se da cuenta Iba sin dejar de apuntar Porque si he dejado de apuntar Se me escucha, tío Muy bien Bien hecho, amigos Oye, pues vamos a una media Dos kills por esto Muy bien, muy bien Tío, han atacado muy rápido Desde atrás Joder, nos han comprometido bastante Bastante, ¿verdad? Me gusta Me gusta la ataque que han hecho Lo que pasa es que, claro Tenían aquí la P90 Y era una locura Pero bueno NT igualmente NT He pillado a Sofía, amigos Vamos al lío Vale, ¿dónde están? Están arriba, ¿verdad? Vale, he tenido que hacer una cosa Espero que la haya Bueno, he tenido que hacer No, estaba viendo un vídeo Porque, digo Paso de estar aquí comentando Como mi amigo Miguelito está ahí Vale, que no sé dónde está Vale, estaba esperando a que dejara hablar ¿Qué es esto, tío? Porque son tan... Vale, psicopatas, ¿no? ¿Qué haces este? Hola ¿Está trolleando? Guau ¿Qué es esto? Voy a practicarlo Te digo, no sé muy bien Porque el otro se ha... Se ha suicidado Yo, sorry Ah, porque vamos a 0-3 Ya han hecho esa... Realmente, run-down Oh, guau Cuidado Y ya Y ya Pues... Pues... Pues Oak, ¿no? La verdad Víctorio para la edición O sea, hace tiempo que no me pasaba esto Realmente hacía años Que no se rendía nada así En una puta ranca, tío Oye, a ver Lo hemos pisado por encima Lo hemos pasado Pero... Para esto No lo sé Amigos La que arriba ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes